Ponte al frente pueblo mío, vamos juntos acá. Acompañera, Felicia Díaz. Saludos compañeros, me ha tocado el honor de presentarles a la señora Felicia Díaz como precandidata a diputado por la circunscripción número uno, representando al Frente Ambrio. Felicia es una persona que yo aprecio mucho por su amistad, su alegría y su sano comportamiento. Es una persona que yo admiro por lo tanto que ha hecho por su comunidad, en especial por la mujer latina en Warburg y Connecticut. La admiro también por la labor incesante que hace para elevar el nombre de nuestra República Dominicana en todos los ámbitos que se ha encontrado. También la admiro por sus tantas obras de caridad dirigidas a los necesitados en nuestro país y por la gran labor que ha hecho y sigue haciendo como madre, criando y educando a sus hijos. Permítanme elaborar brevemente en estos atributos. Felicia se ha convertido en la madre protectora de la mujer latina en Warburg y Connecticut. No solo ella ha creado una escuela para preparar mujeres latinas a ser proveedoras de servicios de cuidado de niños, lo cual le ha permitido a muchas crear sus propias compañías o trabajar en sistemas ya establecidos, pero también se ha convertido en la persona donde van muchas a procurar informaciones esenciales que las ayudan a desenvolverse en una comunidad y una sociedad un poco extraña para nosotros. Informaciones tales como dónde ir a procurar servicios médicos, ayudas económicas, documentaciones legales, fuentes de trabajo y un sinnúmero. Es impresionante para mí ver el apoyo incondicional que este movimiento, el Frente Amplio, está recibiendo en Warburg desde que se supo que Felicia estaba siendo considerada para candidata a diputado por el Frente. El número de voluntarios y voluntarias que están contribuyendo con sus esfuerzos al movimiento es algo de ver. Segundo, Felicia continúa elevando el nombre de nuestro país en nuestra comunidad. Ella fue de las creadoras del primer club sociocultural en Warburg. Creó un grupo de artes y bailes folclóricos, el cual se presenta constantemente en actividades sociales, políticas y culturales a través del estado de Connecticut, siempre poniendo en alto nuestra cultura. En cuanto a obras humanitarias, Felicia se ha destacado en coordinar y personalmente llevar cargamentos de alimentos, medicinas, ropas y otras necesidades a diferentes lugares de nuestro país que en un momento u otro han sido afectados por algunos desastres naturales. Se dice que nuestros hijos sirven como espejos de nuestros reflejos. Solo hay que ver los logros que los hijos de Felicia han obtenido para establecer el gran trabajo que ella ha hecho y sigue haciendo como madre soltera. Todos sus hijos han logrado sus metas académicas e igual de importante, han establecido una alta estima en la comunidad por el buen comportamiento y por su participación en actividades comunitarias. Los dominicanos en Conérico tenemos el orgullo de decir que un dominicano ocupa una posición gubernamental clave en el estado, el cargo de comisionado del departamento de vehículos de motor. Ese es el señor Víctor Díaz, hijo de Felicia. Como dice el refrán norteamericano, el cual lo traduzco levemente, la fruta no cae muy lejos del agua. Así vemos como los hijos de Felicia están siguiendo los pasos de tan buena madre. Cuando mi compañero Julio Dísla me introdujo a las actividades del Frente Amplio, yo tuve la oportunidad de compartir con personas tales como Virtude Álvarez, nuestro candidato a la presidencia, Julián Ceruche. Y el mensaje que yo tomé de estos y otros intercambios es que el movimiento se basa en traer cambios drásticos en la forma de gobierno de nuestro país, donde nuestros representantes trabajen para mejorar el país y no para que el país los mejore a ellos. Cuando yo reflejo en lo que nuestra compañera Felicia ha hecho, está haciendo y sé que seguirá haciendo, no encuentro otra persona más apropiada para representar ese sentir del Frente Amplio. Es por eso que me da mucho orgullo y satisfacción presentarle a ustedes a la precandidata a diputado por el Frente Amplio, que con la ayuda de ustedes se convertirá en candidata a diputado por la circunstancia número uno, representando el movimiento Frente Amplio, y que el 20 de mayo será elegida diputada de la República Dominicana, mi amiga, la señora Felicia. ¡Gracias! 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 ¿Cómo contrata todo el sistema de votación? Pues de maravilla, súper bien. Gracias. 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 ¿Es fácil para votar con este sistema? Sí, es más sencillo, más fácil, más cómodo para todos.